Tras la celebración de los 20 años de aniversario de Pokémon, sus creadores nos han traído grandes sorpresas durante esta séptima generación, ya que nos han hecho revivir momentos que pensamos que más nunca veríamos, como el regreso de Hulk Hough y la película de Yo te elijo, el cual surcaba el atardecer frente a la mirada de Ash y Pikachu, y vaya emoción que vivimos durante ese primer capítulo de la serie, en el que llegamos a pensar que más nunca íbamos a ver de cerca a tan legendaria ave, quien nos enganchó a muchos desde ese primer momento en que lo vimos, y año tras año iba creciendo nuestra curiosidad por querer verlo de nuevo. No obstante con eso, hace muy poco se nos fueron reveladas las sinopsis que llevarán los capítulos número 42 y número 43 de Pokémon Sol y Luna, en los que ya es prácticamente oficial que veremos a los primeros dos líderes de nuestra infancia, si amigos, a los dos personajes más nostálgicos que existen en toda la serie, quienes también nos harán revivir momentos gratos, ya que no estuvieron durante la trama de la película ya antes mencionada, Pokémon Yo te elijo, con diferentes estilos de diseños, pero con la misma personalidad y las mismas ganas de tener una batalla, tal parece que todo esto será parte de una actividad asignada por la escuela Pokémon, en la que el director de la escuela junto al profesor Kukui y todos los demás alumnos se dirigirán hacia la región de Kanto, todo con el fin de averiguar un poco más a fondo algunos Pokémon de Kanto y todas sus versiones a Lola, hay que tomar en cuenta que esta es la primera vez que un suceso como este invade la pantalla de la serie, lo cual hace los futuros capítulos de la temporada más emocionantes, ya que a futuro podrían variar estas actividades de la escuela a otras regiones. Y hablando de personajes favoritos, no podemos olvidarnos de una chica que durante la temporada pasada nos alegró la vida con todos sus espectáculos Pokémon. Sí chicos, nada más y nada menos que la mismísima Serena, que revivió todo el amor Chipping que se había perdido en las demás temporadas, dándole un poco más de sensación de amor a la serie, una chica que no fue del todo favorita ya que fue amada por muchos y odiada por otros pocos. Todo esto debido a su gran popularidad en X, J y Z. Una chica que pudo haber dado más de lo que nos dejó, pero al final se despide de Ash, Bonnie y Clemon, para seguir su viaje y poder completar sus sueños. Sin duda un momento que nos dejó a muchos nostálgicos pensando que jamás volveríamos a verla. En una entrevista concedida a un medio japonés por un productor de Sol y Luna, se nos ha dado a conocer que en una de las actividades extracurriculares de la escuela Pokémon, podríamos viajar hacia otra región antes visitada por Ash Ketchum. Y con solo ver las mega evoluciones que tendrán a su disposición Misty y Brut, crecen bastante las posibilidades de que la próxima región visitada por nuestros compañeros de la escuela Pokémon, sea la región de Kalos. Hasta aquí les dejaré este video, no antes sin saber cuáles son todas sus opiniones, acuérdense que me pueden dejar sus comentarios aquí abajo en la caja, y nos vemos en un próximo capítulo con más contenido de Pokémon Sol y Luna.